La economía verde es otra forma de privatización del agua. Cuando leemos lo que quieren hacer con la economía verde es desarrollar derechos de propiedad sobre el recurso hídrico, para que éste pueda ser vendido en mercados nacionales. Estamos frente a un nuevo estado de la privatización del agua, donde ya no solamente se está hablando de la privatización de los servicios de agua, sino se está hablando de la privatización de derechos de acceso, de uso, de disposición del recurso hídrico en sí mismo. Asimismo, la economía verde implica un nuevo estado en la privatización y mercantilización de las funciones y procesos de la naturaleza. No se habla solamente de mercantilizar la madera de los bosques, sino su capacidad de absorción y almacenamiento de gases de efecto invernadero. Es una nueva fase en la que vamos a ver el desarrollo de una serie de mecanismos muy especulativos financieros, porque lo que se va a comercializar en el fondo son, por ejemplo, en el caso de los bosques, bonos de carbono o bonos de compensación de biodiversidad, o bonos referidos a la preservación de los océanos, y esto va a entrar a un mercado absolutamente manejado por los bancos que han generado este proceso de crisis financiera del cual todavía no se termina de salir. Entonces, dar a este sistema financiero una participación y una injerencia en el manejo de lo que es la naturaleza y lo que son sus funciones va a llevar a un mayor desorden y a un mayor desequilibrio de lo que son los ecosistemas de la Tierra. Por eso es que es fundamentalmente necesario oponerse a lo que es esta economía verde y más bien abogar porque tenemos que reconocer y respetar lo que son los ciclos vitales de la naturaleza. No se puede seguir actuando a nivel de los seres humanos sin reconocer que hay ciertos límites, la capacidad regenerativa del planeta no puede ser llevada más allá de lo que realmente el planeta se regenera cada año y no podemos quebrar ciclos que van, el ciclo vital del agua, el ciclo del carbono, los ciclos de las cadenas alimenticias que hay entre los animales diferentes aspectos que la actividad económica basada fundamentalmente en la obtención de la máxima ganancia posible están haciendo. Por eso en Río Más 20 vamos a tener la cumbre de los pueblos donde se va a discutir la otra alternativa, los derechos de la naturaleza en oposición a la economía verde, en oposición a la mercantilización de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.